Aleluya hermano, le damos otro fuerte aplauso al Señor Es un honor para mí estar en la casa del Señor en esta tarde hermano Compartir con usted y es mi deseo que el Señor le bendiga grandemente en esta tarde Y no sabe la alegría que hay en mi corazón siempre que nos conceden este privilegio Pero a la vez pues siempre es una mezcla de emociones hermano Así que creo que la mejor forma siempre es comenzar orando y ahora más creo yo Le rogamos al Señor que hable a nuestras vidas, sabemos que estamos bajo un propósito de Dios Que dentro del ajedrez de Dios nada sucede por casualidad Así que vamos a pedirle al Padre que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón Y que no permita que salgamos de este lugar iguales Amén Así que vamos a pedirle al Señor y también a pedir por nuestro apóstol y por nuestra hermana Leti y su familia Amén Oramos Padre, gracias Señor bendito Padre Santo, gracias por el privilegio de estar en esta tarde en tu casa Señor Gracias Padre porque tú estás aquí, gracias Señor porque tú has encaminado nuestros pasos Señor Gracias Señor porque tú tienes un plan hermoso sobre nuestras vidas, lo creemos y así lo declaramos Padre Venimos ante ti Señor como dice el libro de lamentaciones levantando nuestro corazón ante ti Padre Reconociendo que si no fuese por tu bondad y por tu misericordia ya hubiésemos sido consumidos Señor Tú conoces la condición de nuestro corazón, tú conoces las intenciones de nuestro corazón y cuando venimos a tu casa Cuando subimos a este monte de Sion Señor lo hacemos para abrir el corazón, lo hacemos Señor Para que nada de lo que hay en nosotros quede escondido u oculto sino que sea expuesto ante tu palabra Señor Porque necesitamos esa transformación que viene de ti, queremos ser hechos conforme a tu imagen Señor Y en nuestro clamor, en nuestro gemir como hijos en el nombre poderoso de Jesús Señor Ponemos ante ti cualquier necesidad de tu pueblo, cualquier situación que se esté atravesando Señor Y la ponemos ante los pies de la cruz y venimos Señor declarando que somos buena tierra Para que sea sembrada esa semilla preciosa de tu palabra y hagas una obra maravillosa sobre nosotros Nuestro oído está atento a tu palabra Señor para ponerla por obra Señor, para obedecerla y agradarte de esta forma En el nombre de Jesús oramos Señor por nuestro apóstol, a la distancia Señor como iglesia le bendecimos A la distancia como hijos Señor lo cubrimos, en el nombre de Jesús guardamos su entrada, su salida Señor Guardamos cualquier medio de transporte donde Él está, declaramos en el nombre de Jesús Si Él en este momento está proclamando tu Evangelio Señor que hay respaldo de Dios sobre su vida Que hay señales y prodigios que acompañan tu palabra, que renueva sus fuerzas y que completas tu obra En su visión, en su corazón, en su organismo Señor, en el nombre poderoso de Jesús bendecimos a nuestra hermana Leti Y bendecimos a su familia también, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Padre, amén y amén Démosle otro fuerte aplauso Señor hermano Aleluya, gloria al Señor, bueno este Es una bendición ya le dije hermano, creo que los nervios lo hacen repetir a uno las cosas Yo creo profundamente hermano que el gozo del Señor es nuestra fuerza Y que el gozo de Dios no es una alegría que se manifiesta de manera externa Sino es algo que nace de nuestro corazón Y yo creo que a la iglesia el Señor le regala el gozo Y como dice el apóstol Pablo, estamos en apuros pero no desesperados Dice segunda de Corintios Y luego dice como entristecidos Pero siempre gozosos Y eso tiene un sentido muy especial hermano Porque quiere decir que se sonríe No cuando le cuentan un chiste Porque eso está fácil Si yo le digo que se recuerde alguna situación agradable o cómica que usted haya vivido Si le digo que se voltee con el que tiene a la par Y tal vez a ver que alguna experiencia que haya tenido con él Porque es fácil de reírse de los otros Es más difícil reírse de uno mismo Es mejor reírse de uno Si uno se puede reír de uno mismo se puede reír de los demás Si no, no Pero es fácil eso Pero se sonríe según la escritura cuando es más difícil sonreír Se protege el gozo cuando es más difícil Entonces se sonríe cuando es más difícil Imagínense eso Pablo desde la cárcel en Filipenses dice a la iglesia Sonríen No porque lo están filmando Sino regocíjense Otra vez les digo regocíjense Gócense Porque además la única diferencia entre ustedes y yo Dice Pablo es que yo estoy en la cárcel Y ustedes están libres Y si yo me puedo gozar en la cárcel Pues cuanto más ustedes que están en libertad Y después vemos pasajes en el libro de los hechos Donde Pablo y Silas están alabando a Dios Estamos en medio de una de las condiciones más deplorables De alguien con un cepo No en condiciones de las cárceles modernas Sino en algunas condiciones seguramente hasta infrahumanas Y ahí están cantando provocando Que la tierra tiemble a la presencia del Señor Es un reto eso hermano Porque nos han enseñado desde que somos pequeños A nivel secular Que sonreímos cuando hay payasos Es decir Que con las cosas externas es como nos viene la alegría No de nuestro propio corazón Y la escritura nos habla De que Dios nos ha dado un gozo maravilloso Que si Jehová es tu pastor Tu copa va a rebosar Va a ungir tu cabeza con aceite Y tu copa va a rebosar Entonces hermano Digo esto hermano amado Porque Se sonríe cuando es más difícil Voltea así En una visión de 360 grados hermano Y mírenle el rostro a los hermanos Que tan sonrientes somos Ahorita le aseguro Que no, no Hay que sonreír No ahorita Pero algunos somos demasiado serios hermano Y el gozo del Señor Es nuestra fuerza Pero dice proverbios que El corazón Alegre Hermosea el rostro hermano Por el amor de Dios La iglesia del Señor La novia de Cristo Es una novia hermosa En su rostro ¿Por qué le digo esto hermano? Porque Dios puso en mi corazón un tema Que lo primero que le pido Es que usted mantenga el gozo en su corazón Y es que Vivimos un mundo Donde toda la publicidad Se orienta hacia eso Personas sonriendo Pero jamás Va a haber usted Una publicidad Donde hay alguien llorando Sin embargo También lloramos Los hombres También lloran Y entonces hermano Este Hay un tiempo para reír Ahorita lo vamos a ver un momento Eclesiastes capítulo 3 Tal vez le voy a invitar A que me acompañe a ese pasaje Eclesiastes capítulo 3 Hay un tiempo para reír Pero también hay un tiempo para llorar Pero a veces no hablamos De ese tiempo hermano Porque nadie quiere hablar De ese tiempo Pero me he dado cuenta Hermano En mi Peregrinaje Como Como hijo del Señor Y como Persona Que Las cosas que más le oímos A veces nos colocan En las situaciones Más vulnerables Porque nunca estamos Preparados Para enfrentarlas Desde niños Nos toca enfrentar Situaciones hermano Donde hay que llorar Bueno Comenzamos llorando la vida ¿No? Pegando de gritos Pero eso es bueno Y nos enseña Que ese cambio Es para Fortalecer Nuestros pulmones Y estrenarlos Y aprendemos Y aprendemos A llorar Y algunos pediatras Dicen que Desde el mes O de los dos meses Los bebés Tienen una capacidad De manipulación Ya Así que sabemos Cómo usar el llanto Algunos se les queda Para toda la vida ¿Verdad? Pero otros superan Esa etapa Pero la situación Hermano Es que Tenemos que aprender A manejar esto Y a mí lo que me Asombra Es que cuando el Señor Jesús viene a la tierra En sus aproximados 33 años Sobre la tierra Nos muestra Diferentes Experiencias De la vida humana Y nos muestra Cómo Dios Quiere que vivamos Conforme a la voluntad De Él Nuestra vida Y la Biblia Nos muestra Cómo Jesús Experimenta Diferentes emociones Diferentes sentimientos En su vida Que nos reflejan A nosotros Y nos desafían A nosotros Nos muestra Un gozo Extraordinario Según el griego Lucas capítulo 10 Dice que Jesús Prácticamente Lo que hizo Fue remolinear De alegría Cuando los 70 Disípulos O los 72 Venían de regreso Después de la misión Al cual Él Los había enviado Y habían visto Cómo los demonios Se les sujetaban Y el Señor Se gozó por eso Dice Se regocijó En gran manera Y el griego Nos da a entender Que el Señor Se regocijó Saltando Y dando Vuelta ¿Se imagina eso? ¿Qué tipo De alegría Tenía el Señor Para hacerlo Para hacer eso? Entonces Nos muestra Esa faceta Digamos De la vida Pero también Nos muestra Esta El catalogado No sé si Aparecen En las pantallas El versículo Más corto Del Nuevo Testamento Déjenme Probar aquí Hermanos Creo que aquí Está Espero que Que no sea Que Bien En Juan Capítulo 11 Versículo 35 Tal vez si alguien Me ayude aquí Hermanos Exactamente Lo que no quería Es lo que Está pasando Ahí está Permítame Ahí está Ahora sí Deme Cinco segundos Cinco Cuatro Tres Cinco Cinco Ahí está Ahora sí Cinco Le dije Este Juan 11 35 El considerado El versículo Más corto Del Nuevo Testamento Porque algunos Dicen que Que hay otro Pero en el Nuevo Testamento Es el versículo Más corto Jesús Lloró Y yo creo hermano Que es un Es un versículo Tan pequeño Pero tan Profundo En sí mismo La primera Pregunta Que deberíamos De hacernos es ¿Por qué Lloró? ¿Qué pasó Que hizo Que el corazón Dice la La versión Good News Bible Buenas Nuevas En inglés Y el corazón De Jesús Fue tocado Y Jesús Lloró Pero le decía Esto hermano Pues por eso le digo Que el gozo No se debe perder ¿No? Amén Sigue gozoso Usted hermano Gloria a Dios Pero Jesús Lloró Quiere decir Que si aquí hay Alguien Que se secó Las lágrimas Antes de venir A la iglesia Porque a veces Nos pasa eso Tal vez estamos Viviendo una etapa De depresión Y con esto No estoy Diciendo Que eso está bien Solo estoy diciendo Que esa es una condición De la vida Que Jesús También tuvo Es más La Biblia dice Que Jesús Lo declaró A sus discípulos Mi alma Está triste Hasta la muerte Así que el nivel De tristeza Era extrema Pero a veces Nos secamos Las lágrimas Entramos a la iglesia Aparentamos gozo Salimos de la iglesia Y continuamos Con un estado En donde nuestro corazón Está llorando Pensando que Como que hay que Ocultarlo No Hay que traérselo Y presentárselo Al Señor Hay que mostrarnos Tal y como estamos Entonces La escritura Pues nos muestra Esto hermano Vuelvo Al énfasis De esto ¿Y por qué Jesús lloró? Y claro Lo vamos a ver En un momento No lo voy a explicar Creo que se ha dicho Muchísimo Este pasaje Y es Y por eso lo digo Tan pequeño El versículo Y tan profundo Porque es muy difícil De tratar Como de hacer Conclusiones Pero la Biblia Nos deja ver Algunas cosas Y vamos Eclesiastes 3 1 Y dice Todo tiene su tiempo Y todo Es todo Pero en los siguientes Versos se refleja Que es ese todo Y mire esto Y todo lo que se quiere Debajo del cielo Tiene su hora ¿En qué hora Del reloj De Eclesiastes Está usted Y yo Estamos viviendo? ¿Qué hora es Para usted? Y aquí dice Hay tiempo De nacer Y tiempo De morir Hay tiempo De llorar Y tiempo De reír Hay tiempo De hacer Duelo Dice esta versión Eclesiastes 3 1 Y tiempo De bailar Y evidentemente El que baila No está haciendo Un luto Hay alegría Pero Hay un tiempo Para eso Hermano Entonces Y le decía Esto hermano Porque entonces A veces No nos preparamos Para este tipo De situaciones Y cuando Todo nos va bien Glorificamos a Dios Y alabamos al Señor Pero cuando las cosas Nos van mal Ya no alabamos Ni glorificamos a Dios Sino que al contrario Atribuimos Cierto Despropósito Y la Biblia Nos muestra A Job Sabiendo Actuar En abundancia Y en prosperidad Y también En medio De la situación Más adversa Que podía vivir Una persona Entonces Dios Quiere que estemos Preparados Dios quiere Que nuestro corazón Sepa actuar Sepa Cómo decirlo Canalizar Nuestras emociones Nuestros sentimientos Nuestro corazón Como podemos Explotar De alegría Como también Podemos saber Manejar la tristeza Como un valle En el que hay que pasar Y que hay que atravesar Pero sabiendo Que es solamente Una situación De paso Cuidando De no Quedarnos Atascados O estancados En una misma Condición de vida Porque hay una Diferencia entre el dolor Y el sufrimiento Y el dolor Es algo Que nos toca Vivir Si usted Tiene que Sacarse Sangre Pues Yo creo Que no han inventado Alguna otra Forma Que no sea A través De una Inyección Yo siempre Prefiero Las cosas Tomás La vez pasada Me golpeé El pie Casi Me lo Me lo Me lo fracturo Uno de los dedos Del pie Y llegó Un paramédico A revisar Mi hermano Estaba en Guatemala Así que era más serio El asunto Tenía que ver Cómo estaba eso Y cuando llega Me dice Mire Este Estaba yo En el lobby Del hotel Y me dice Lo inyecto aquí O en su habitación O vamos a algún lugar Y le digo yo Y no tiene algo tomado Le dije Y un hermano Se apiado de mí Le dice Al paramédico Mire Si da la receta Yo puedo ir a comprarle A la farmacia Bueno Pero a lo que voy Es que Yo creo que no hay Otra forma De hacerse Una revisión O Sacarse sangre Y pues Duele Pero otra cosa Es permanecer En esa situación Intencionalmente Y no salir De eso Y seguir Tratando de ser Cómo decirlo Cómo provocar Que La conmiseración De la gente Y entonces Ahí entramos En una situación Que ya está Fuera de la voluntad De Dios Ya estamos En problemas Y Dios Lo que quiere Es que si Tenemos que Atravesar Como Él mismo Lo atravesó En la tierra Lo atravesemos El valle De lágrimas Dice el salmo 84 O el valle De sombra De muerte Dice el salmo 23 Pero sepamos Que su vara Y su callado Nos infunden Aliento Que Él está Con nosotros Hermano Aún en eso Y le digo Esto hermano Porque por ejemplo A veces No preparamos A nuestros hijos En este tipo De situaciones Y algunos Hermano Enfrentamos situaciones Que aún No han sido Resueltas En nuestro corazón Y seguimos Con problemas Hay gente Que siente Un funeral O siente Un hospital Y entra En un tipo De shock Ahí Le empieza A doler La cabeza Tiene El simple Olor Pero ¿Qué pasó? Seguramente Siendo muy niño Sus papás No le enseñaron Que era Lo que le había Pasado a su abuelito Por ejemplo Y hay que saber Explicarle al niño Lo que está pasando Los niños Piensan Y a veces Sabemos adultos Que les decimos Este Se murió Tu abuelito Y el niño No entiende Esas palabras Es que Lo metieron En una caja Y el niño Piensa Lo metieron En una caja ¿Y cuándo Va a salir? O como Dijo un niño ¿Por qué Le firman ¿Por qué No le firma Su mamá Las notas A este Mi compañerito? Y dice Lo que pasa Es que su mamá Se murió Ah Todavía sigue muerta Porque él pensaba Que era una situación Que cambiaba ¿No? Porque a veces No entienden eso Porque les Es difícil Entender Que ya no van A volver a ver A alguien O a una persona Es fuerte Esto hermano Por eso le digo Pero ¿Y a quién No le ha pasado? Y voy a ponerlo Más Así Estaba hablando Con un doctor Que ahora es pastor Y toqué El tema De las mascotas Y le pregunté No sé por qué No recuerdo Pero en algún momento Y le pregunté Sobre Sobre las mascotas Y sabe La reacción Inmediata De él Fue así Bien seria Y me dice Si yo tuve Un perro Un perrito Hasta el nombre Me dijo Creo que era así Como de computadora Creo que era como Floppy O era algo así Como USB Algo así se llamaba No me crea Porque no me acuerdo Pero era una cosa así Es que hay nombres ¿Verdad? Y entonces Este Y me dice Se murió Cuando yo tenía Diez años Nunca más He vuelto A tener mascota Ni voy a volver A tener Fue demasiado Doloroso Para mí Nos llegan Las situaciones Estas Tan temprano En la vida Pero Dios Está con nosotros Hermano Tenemos que Creerlo Hermano Y yo sé Que este mensaje Puede llegar A tiempo Afuera de tiempo Y no Y no es que Y renuncio Estar Anunciando Alguna situación Calamitosa En la vida No, no Renuncio a eso Pero es más Seguramente Aquí hay alguien Que ya lo vivió Que le dieron Una noticia Ayer Antier Esta semana Y está Enfrentando Esa situación Y está Precisamente En la condición Del llanto En un tiempo De enfrentar Esto Pero ¿Cómo lo Enfrentamos? Porque cuando No hablamos De este tema Otra vez Hermano Estoy tratando De introducir Esto Hay muchas Supersticiones En nuestro Medio ¿No ha oído Usted cuando Aparece una Mariposa negra Así grande? ¿Qué dicen? ¿Alguien se va A morir O alguien se Murió? Una cosa Así ¿No? Pero la Biblia dice Que nosotros No somos Como los Que no Tienen Esperanza Y nuestro Corazón Tiene que Fortalecerse En eso Bueno Hay tiempo Hay tiempo De hacer Duelo Entonces Y yo Quiero hablarle Un poco De esta Situación Y es que Si no fuera Importante El tema En la Biblia No estaría Y Eclesiastes Lo menciona De esa Forma Pero la Biblia Nos refleja Hasta El Duelo De Dios ¿Usted sabe Que Dios Hizo duelo? ¿Usted sabe Que Dios Enfrentó El Padre Enfrentó El dolor Más grande Que una Persona Sobre esta Tierra Puede Enfrentar Que así Dicen Los psiquiatras Así Dicen Los psicólogos Y es La muerte De un Hijo Es lo Más fuerte Que una Persona Puede Enfrentar Duele La muerte De un Esposo Duele La muerte De un Padre Por supuesto Pero ayudan Ciertas Situaciones En cuanto Al Proceso Natural Pero cuando Se interrumpe Y se vuelve Antinatural La cosa Es mucho Más difícil Y Dios Sigue una Palabra De consuelo Para cualquiera Que haya Enfrentado Eso Empezando Porque Dios Entiende Ese dolor Hermano Me estoy atreviendo A hablar De un tema Que todos Los predicadores No queremos El lugar El lugar Donde Menos Queremos Que usted Nos invite ¿Sabe Cuál Es? En un Funeral A mí Me gustan Las bodas Las cenas De gala Los retiros En especial Si son a la Orilla De la Playa Predicar Aquí es Maravilloso Pero un Funeral Y pregunto Dios No tendrá Una palabra Para una Situación Como esa Para todo Porque Dios Tiene el Cuidado De nosotros Por eso En cada Tiempo Hay una Palabra Del Señor Y la Biblia Nos manda Decir Bendeciré A Jehová En todo Tiempo No Importando La situación Que esté Viviendo ¿Qué es El duelo Hermano? Así Rápidamente Para que vean Que no solamente Esta no es una Predica de funerales Quiero aclarar eso Sino de las Situaciones Que a veces Podemos enfrentar Y que tienen Que ver Con el dolor Y en este Caso Que tiene Que ver Con el Duelo Y ahí Va a ver Cómo Nos aplica Y probablemente Estaremos viviendo Alguna Etapa Y por eso Le digo Le va a servir Como preparación O le va a servir Como una Medicina curativa Hermano La palabra Del Señor Un bálsamo De Dios Dice Del latín Duelum Que significa Combate Dolus Que significa Dolor Duelo viene De la palabra Dolor Es el proceso Que atravesamos A partir De alguna Pérdida Es la reacción De nuestra alma Frente a las Pérdidas De algo O alguien Que amamos Algo O alguien O alguien O sea Que no solamente Son personas Es una experiencia Humana Todos la vivimos Es universal Todos la vamos A vivir De alguna manera Única No se puede No se puede comparar Y dolorosa Esas son las características El duelo Es un sentimiento De dolor Y aquí empiezan Los componentes Digamos De esto Que experimenta Una persona Cuando pierde Algo O alguien Muy querido Y tiene que enfrentar Un proceso De separación Entonces ahí están Las tres palabras Las claves El dolor El perder Algo Y la separación Mire algunos Algunos ejemplos La muerte De una mascota En serio hermano Si yo no Comprendo A un hijo A un niño Con eso Voy a decir No hombre ya Olvídate de eso Te compro otro No No es eso Se le pierde A alguien Se le ha perdido Su mascota ¿Le quitó la paz O no le quitó la paz Algunos pasan Peticiones de oración Así hermano Bueno Cambios de etapa De vida De la niñez A la adolescencia Enfrentamos Un tipo De duelo En eso Ya no voy a ser Un niño Ustedes Seguramente Se acordará Nos acordaremos De eso Pero dependiendo De la etapa De vida Hermanos Si cuando Cuando una madre Deja de darle De lactancia A un hijo Enfrenta Un tipo De duelo Ahí Ya no depende Tanto de ella Cuando dejamos Los padres A nuestros hijos Por primera vez En el colegio Lloramos Y todo Pero el otro Va corriendo Feliz El niño Uno tiene Así como Si Cuando hay que dejar Un hijo Para una beca Es un tipo De duelo Enfrentamos Eso Algunos Preferimos No decir Nuestra edad A mí me cuesta Sinceramente La edad Cuando nos damos Cuenta que dejamos De ser jóvenes La menopausia Cuando comienza La andropausia O la menopausia Las mujeres O los hombres Enfrentamos Algún tipo De duelo Aunque usted No lo crea Cambio De trabajo Cambio De residencia De casa Cuando alguien Cambia de casa O cambia de país A veces los hijos Son los que enfrentan Eso Que dejan A sus amigos Y bueno Cambio de colegio La enfermedad A veces nos enseña La pérdida De la salud Nos hace Nos hace Enfrentar Un tipo De duelo Un divorcio Por supuesto Es un duelo Para toda una casa Dejar de dar lactancia Le dije El primer día Del colegio El casamiento De un hijo Hermano Por eso es que Los corazones De los papás Tenemos que estar Preparados Para ese momento Pero no nos preparamos Hermano No, no es que Es mi nena Mi nena Va a seguir Siempre Siendo mi nena Si pero ya Ya mero Se casi Pero no No quiere poner La atención Cuando se da Es algo fuerte Se enfrenta A un duelo Ver el vacío La separación Aparentemente Se perdió algo Pero si yo sé Lo que la Biblia Dice Y entiendo Lo que Lo que nos han Enseñado Entiendo Que en vez De perder A un hijo Gané A una hija Pero alguien Pensará en su corazón Sí pero eso Porque no le pasó A usted Usted no está Entregando A su nena Puede ser Pero La ruptura Amorosa En la juventud Hermano Un embarazo Interrumpido Eso es un Fíjese que De los duelos Difíciles También es ese Cuando una pareja Está esperando Un bebé Y de repente Se interrumpe El embarazo Por x y situación Y todo mundo Estamos a la expectativa Les llevamos regalos Imagínense Y Dios Tiene una palabra Para ellos Y Dios Tiene alguna Consolación Para ellos Y Dios Puede obrar Sobre esa vida Para transformar Su corazón El robo De un vehículo De patrimonio Y la pérdida De una empresa A la edad Dicen los expertos Que las etapas Que se enfrentan A una La primera Es la negación Diciendo ¿Es real Lo que me está sucediendo? Es como un shock Una pesadilla Que comienza Lo otro Es una situación De enojo Esto es demasiado Doloroso Es algo que Como que no se calma Con nada La tristeza ¿Por qué me pasa Esto a mí? Incluso buscando A ver a quién Le echamos la culpa Porque humanamente Así funciona Si yo pierdo algo Si se pierde Por ejemplo Una pareja Esto que le digo A veces La culpa Entra hacia la mamá Cuando se interrumpe El embarazo Por ejemplo Y está enfrentando Un tipo de culpa Un padre Que no supo Muere un hijo Que fuerte Esto hermano Yo sabe que Tengo Sentimientos En mi corazón De algunos De ustedes Ahorita Pero Espere un momento Dios tiene una palabra Para usted Esta tarde Y también Tiene una palabra Para las personas Que usted conoce Que están enfrentando Algo como esto Luego Está una etapa De perdón Donde incluso Hay que perdonarse Uno mismo A veces Hay que perdonar A Dios Hermano Algunos Nos enojamos Con Dios Cuando sucede Una situación En nuestros Familiares En nuestros seres Queridos Yo le aseguro Que más de alguien Le pidió A Dios Por su mascota Y entramos En situaciones Así Y ahí están Hermano Y tal vez Dios las va a sacar Ahorita Y a veces Hay que perdonar A veces Le echamos la culpa A veces En el funeral Como no llegaron Las personas Que esperábamos Como no llegó X, Y, Z Persona Los culpamos A ellos Nos enojamos Con ellos Hay que perdonar Dios nos llama A perdonar Aún En esa situación Y luego Comienza Algo que Así lo ponen Los expertos El reinicio De la vida Así que Dios Quiere Hacer Reiniciar Nuestro corazón De duelos Que pudiéramos Haber vivido Que allí están Hermano Nuestro corazón Cosas que tal vez Las tapamos Les dimos la vuelta Así pero las guardamos Como Moisés Que guardó Aquel egipcio Muerto El cadáver Lo guardó Abajo de la arena Pero allí estaba Como José José enfrentó Un duelo Hermano José lo mataron En vida Que peor duelo Que ese A José Sus hermanos Lo matan En vida Su papá Lo cree Muerto Y José El sufrimiento Que tiene Dice que a su hijo Le pone Manasés A uno de sus hijos Que significa Olvido Como diciendo Esto ya se acabó Lo tapo Lo voy a tapar Y con eso se resolvió Pero después Miramos como Dios Dice no Ese corazón Ese tu corazón Está amargado Tu corazón Está afligido Tu corazón Está en duelo Así que yo me voy A encargar De que tu corazón Se sane Porque Dios Tiene el poder Para sanar Las heridas Más profundas Del alma Y sabe Cómo Dios Sana A José Llorando Y no es una Invitación A llorar hoy Es sencillamente Una Verdad A aceptar En nuestro corazón Si Jesús Lloró ¿Quién Soy Yo Para llevármelas De macho Y reprimir Las cosas Que Dios Quiere que Fluyan En mí ¿Quién Soy yo Para llevármelas De ser el hombre Más fuerte Del mundo Y no Entregarle Al Señor Mi dolor Y las cosas Que siento Bien Yo creo que Ya es evidente Que el tema Se llama Los duelos Que Dios Nos conceda Un reinicio En esta tarde Quienes Atravesaron Esto Adán Eva Imagínense Con Con la muerte De Abel Abraham La muerte De su primera Esposa Sara El tener Que entregar A un hijo Que al final Era él Lo tuvo que Literalmente Perder Jacob Bueno Tantos Isaac José Moisés Dice que En la muerte De Jacob Se lloró A Jacob Por siete Días En la muerte De Moisés Se lloró A Moisés Por treinta Días Se marcan Tiempos Ahí Como referencias Tal vez Los duelos De David Hermano Es tremendo Eso El hombre Que botaba A los gigantes Pero fue el hombre Que tuvo que Enterrar Un hijo Tuvo que Llorar También Y percibir La pérdida De la De la Integridad De la Dignidad De la Virginidad De su Hija De Tamar Y Tamar Vivió un duelo Por eso Dice la Biblia David Vivió La muerte De Saúl Y la muerte De su Mejor amigo Jonatán Y lo lloró La Biblia Dice que lo lloró Capítulo uno De segunda De Samuel Entre muchos Otros Y como ya Le dije Génesis Seis Cinco Nos muestra Algunos duelos De Dios Dice Y le dolió En su corazón A Dios Haber hecho Al hombre Ok Quiero que me Acompañe El capítulo Once Del libro De Juan Del evangelio De Juan Y quiero que Miremos Algunas cosas Aquí Capítulo Once El evangelio De Juan Cuando lo tenga Me dice Amén Por favor Ok Yo lo estoy Poniendo en la pantalla Para quien no Tiene su Biblia Pero si usted Tiene La abre O la enciende Dice Juan Capítulo Once Estaba Enfermo Uno Llamado Lázaro De Betania La aldea De María Y de Marta Su hermana Betania Significa Casa De la aflicción Casa Del dolor O yo Le llamaría La casa Del duelo Una casa Que probablemente Tendremos Que pasar Como las otras Pero también Esta Lo impresionante Dios mío Lo impresionante De esta casa Es que el Señor Jesús Está presente Y cuando Analizamos esto Bueno la Biblia Nos muestra Que Lázaro Enfermó Y le mandaron A decir Mire que lindo Esto Hay un Común Denominador Que hay un Amor De Jesús Hacia Marta María Y Lázaro Dice Enviaron Pues las Hermanas A decir A Jesús Señor El que Amas Está Enfermo ¿Quién Era el que Amaba? Al que Amaba A Lázaro Es más Algunos Piensan Que tal vez Podría Ser Lázaro El que Menciona El Evangelio De Juan Es solamente Una Suposición Jesús Al oírlo Dijo Esta Enfermedad No es Para Muerte Sino Para La Gloria De Dios Para Que El Hijo De Dios Se ha Glorificado Por Ella Y aquí Yo observo Algo Bien Importante Hermano Y es Que Dios El Señor Le pone Propósito A las Situaciones Que Pudiéramos Estar Viviendo Y Eso Es Importante Porque No hay Cosa Peor Que Vivir Algo Y Declarar Eso Sin Sentido Como Que Hubiese Sido Una Locura Esto Que Pasó No Lo Puedo Ni Explicar Y Claro Hay Cosas Que No Se Pueden Explicar Pero Lo Que Si Podemos Comprender Es Que Hay Un Propósito De Dios En Cada Cosa Usted Puede Descansar Y Confiar En Que Dios No Es Un Dios Que Actúa Con Locura Hermano No Es Un Dios Que Actúa Para Dañarle Es Un Dios Que Con Amor Eterno Lo Ha Amado Y Por Lo Tanto Le Prolongó Su Misericordia Dice La Biblia Y Es Un Dios Que Tiene Planes De Bienestar Para Usted Y No De Calamidad Para Darnos Un Futuro Y Una Esperanza Si Usted Lo Cree Démosle Un Fuerte Aplauso Al Señor Hermano Entonces es importante entender los propósitos de Dios o esperar para que esos propósitos se cumplan sigamos en el verso 11 dice Jesús dicho esto agregó nuestro amigo Jesús dice nuestro amigo Lázaro duerme pero voy a despertarlo Los días pasaron Dijeron entonces sus discípulos Señor si duerme sanará Pensando que con el reposo esa enfermedad iba a sanar Jesús decía esto de la muerte de Lázaro pero ellos pensaron que hablaba de reposar pero del sueño Entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que crean para que creáis Pero vamos a él Y entonces cuando se acercan ya ellas están velando ellas están en un duelo en ese momento Entonces Marta cuando vio que Jesús llegaba salió a encontrarlo pero María se quedó en casa Y aquí hay una actitud humana hermano que Dios nos deja ver ahí Y es que María no se quedó solamente porque se quería quedar sino porque su corazón tenía algo en contra de Jesús Y ahí lo vamos a ver en el pasaje siguiente Marta dijo a Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto ¿Qué le quiso decir Marta al Señor con eso? Tú tienes la culpa Tú eres el responsable Usted sabe que la actitud humana funciona así Cualquier cosa que nos pase el último que va a tener la culpa soy yo Todo mundo Desde el gobierno El clima Vivo en un país tercermundista Vivo en la zona 5 Cualquier cosa puede tener la culpa Es que es domingo ¿Qué sé yo? De penúltimo Dios Y por último Yo Pero también Sé que También sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Como quien dice te echo la culpa pero sé que lo puedes resolver O sea estoy enojada contigo pero Pero ahora arreglalo pues Por favor Y hermano esta es una situación que Todos desearíamos que nos sucediera a nosotros Que la situación más difícil Jesús estuviera ahí presente Pero en una presencia manifiesta En un cuerpo glorificado Pero no podemos manipular a Dios Dios es soberano Y va a actuar conforme a su voluntad y sus propósitos Y Él es más sabio Que tú y que yo juntos Es más sabio Dice que sus caminos son más Distantes que mis caminos Como el cielo de la tierra Sus pensamientos Que mis pensamientos Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta le dijo Yo sé que resucitará en la resurrección En el día final Jesús no le estaba preguntando a ella A veces salimos con nuestra doctrina hermano Tratando de explicar las cosas Y claro Y Jesús nos ha de ver con misericordia Porque Él sabe más que nosotros ¿No? ¿No cree? Le dijo Jesús Espérate Marta Quiero que oigas Porque a veces no escuchamos Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? ¡Aleluya! Él es la resurrección y la vida Y le dijo Sí señor Yo he creído que tú eres el Cristo El Hijo de Dios Que has venido al mundo Habiendo dicho esto Fue y llamó a María a su hermana Diciéndole en secreto El maestro está aquí Te llama Ella cuando lo oyó Se levantó deprisa Y fue a Él Jesús todavía no había entrado En la aldea Sino que estaba en el lugar Donde Marta lo había encontrado Entonces los judíos Que estaban en casa con ella Y la consolaban Cuando vieron que María Se había levantado deprisa Y había salido La siguieron diciendo Va al sepulcro Va al sepulcro A llorar ahí María cuando llegó Donde estaba Jesús Al verlo Se postró a sus pies Diciéndole Señor Si hubieras estado aquí No habría muerto Mi hermano O sea que María No se fue a presentar Al Señor Porque tenía el mismo Sentimiento que Marta Solo que Marta Era más sincera Y se lo soltó De una vez al Señor En cambio a María Lo tenía guardado La tuvieron que llamar Para que saliera Igual le reclamó ¿Qué estoy tratando De decirle con esto? ¿Qué estoy tratando De mostrarle hermano Con la escritura? Que Dios va a resolver Las situaciones Que estemos viviendo Y Dios sabe Cómo consolar Nuestro corazón Si podemos correr Y postrarnos Ante Él Y mire esto hermano Jesús entonces Al verla llorando Y a los judíos A los judíos Que la acompañaban También llorando Se estremeció En espíritu Y se conmovió Y preguntó ¿Dónde lo pusiste? Le dijeron Señor Ven y ve Y entonces Jesús lloró Y dijeron entonces Los judíos Mirad Cuánto lo amaba Y algunos de ellos Dijeron No podía este Que abrió los ojos Al ciego Haber hecho también Que Lázaro no muriera Es un pensamiento Lógico Una lógica Porque metemos Muchas veces Nuestro razonamiento En situaciones Como estas En donde tenemos Que enfrentar Algo Que nos duele Que lo estamos Perdiendo Y que enfrentamos Un tipo de separación ¿Por qué Jesús lloró Ahora que ya Leímos el pasaje Ayúdeme a pensar Hay muchos ángulos Aquí Hay muchos planos Para entender Creo que el más hermoso Es ver como Jesús Se conmueve Al ver mis lágrimas Al ver lo que yo sufro El Señor Sufre también Imagínese eso Por eso le digo Y entonces Se vale llorar Yo creo que sí Pero no se vale Permanecer Toda la vida Llorando Hay un tiempo De llorar Pero también Hay un tiempo De reír Y no se pierda El tiempo de reír Por estar llorando Hay un tiempo De hacer duelo Y hay un tiempo De bailar Y no se pierde Ese tiempo Por estar haciendo duelo Dios quiere cambiar El lamento Que haya En nuestro corazón Si es que hemos Permanecido En una casa De luto Y Dios quiere Transformar eso En nuestras vidas Y no lo quiere Hacer mañana Lo quiere hacer hoy Jesús lloró También podríamos Entender que Jesús Sabía Y lo había Dicho desde el principio Esta enfermedad No es para muerte Es para que el nombre De Dios Sea glorificado Es para la gloria De Dios Dios se va a mostrar En esto Y Dios quiere Mostrarse así Sobre tu vida En cualquier situación Que estés viviendo Debe ser Para la gloria De Dios Dios quiere mostrar Su gloria Sobre tu vida Cualquiera que sea La adversidad Que estemos enfrentando No importa Hermano No importa Lo que estemos viviendo Eso puede sostener Mi corazón En medio De las situaciones Más difíciles Esto va a servir Para glorificar El nombre El nombre De Dios Y Dios quiere Que encontremos Eso y lo entendamos Hermano Voy a A regresar A la presentación Y mostrarle esto Y ahora ¿Qué hacemos? Si nos tocó Atravesar El valle De lágrimas Mira esto Bienaventurados Aquellos Que tienen En ti Su fortaleza En cuyo corazón Están tus caminos Atravesando El valle De lágrimas Se lo convertirán En manantial Y aún la lluvia Lo llenará De bendiciones Irán De poder En poder Verán A Dios En Sion Para llegar A Sion Atravesando El valle De lágrimas Para ir De poder En poder Atravesando Un valle De lágrimas Pero atravesarlo Hermano No permanecer En él Así que Hoy Dios Dios hace Un llamado Como lo hizo Con Lázaro Dios hace Un llamado A nuestro corazón Para decirle A nuestra alma Es tiempo De salir De Betania Es tiempo De salir De la casa De la aflicción De la casa Del duelo De la casa Del dolor Es tiempo De dejar Lo que hay que dejar De dejar Todo lastre Y de que Nuestro corazón Reinicie Porque Dios Quiere que vayas De poder En poder De gloria En gloria Para ver A Dios En Sion Mira estos pasajes Ya voy a Únicamente A leer Y yo sé Que mientras Voy a leer La escritura Dios va A obrar Consolando Corazones Hermano Porque eso Es lo que Dios Quiere hacer En esta tarde Bienaventurados Los que lloran Pues ellos Serán consolados Hermano Ahí está En la escritura No Yo no Repito Que no vengo A anunciar Nada Solo estoy Leyendo Solo estoy Rogándole Al Señor Que si a mí Me toca Atravesar Un valle De lágrimas Este preparado Y tome Fe Tome fuerza Tome poder En medio Tome fortaleza De estas palabras ¿Cuántos han enfrentado Alguna pérdida Muy dolorosa Para ustedes Y que están aquí Que puedan levantar Su mano Hermano Mire eso Gloria al Señor Démosle un fuerte Aplauso Señor Por estos Hermanos Que están aquí Viendo a Dios Ención Y caminando De poder En poder ¿Sabe por qué Alabamos al Señor? Por causa suya Hermano Porque una cosa Es seguir al Señor Cuando todo me va bien O cuando enfrento Ciertas cosas Pero otra cosa Es seguir a Dios Cuando he perdido Algo Y no tiene explicación Porque lo difícil De esto hermano Es que no tiene Explicación ¿Por qué Dios permitió Que se muriera El hijo De tal hermano? Pregúnteme Mi respuesta Va a ser No ser Le voy a Aproximar Algunas cosas Pero no sé Solo sé Que Dios Se puede glorificar En esa situación Solo sé Que para los que Aman a Dios Todas las cosas Les van a ayudar A bien Solo sé Que hay una Bienaventuranza Para el que llora Para el que sufre Que Dios mismo Lo va a consolar Solo sé Que el que cree En Cristo Aunque esté muerto Vivirá Pero no puedo Explicar Pero se imagina Vivir sin una Explicación Y aún así Venir a buscar Al Dios Que también Enfrentó Esa situación Y aún así Venir a buscar Al Padre A la iglesia Eso Para mí Es fe Porque cualquiera Se quedaría Apostrado Echándole la culpa A Dios Y amargándose Su vida Para siempre Pero el que Aprende a entregar Eso Y viene a buscar A Dios Eso es fe Eso es una Dimensión maravillosa En ellos El gozo De Dios Se va a manifestar En ellos El gozo De Dios Se vuelve Fuerza Démosle un aplauso Señor hermano Si hay Que usted Lo cree Gloria a Jesús Gloria al Señor Por esto Solo leo hermano A Dios dirijo Mis ruegos Para que me escuche Si mis hermanos De Alabanza Pueden subir Les voy a agradecer Mire como dice esto A Dios dirijo Mis ruegos Para que me escuche En los momentos Más difíciles Siempre busco A Dios Con las manos Levantadas Me paso La noche Orando Aunque Ni esto Me consuela Salmo 77 Versión Traducción En lenguaje Actual Dios mío Tenme compasión Pues estoy muy Angustiado Siento dolor En todo el cuerpo Y mis ojos Ya no aguantan Más Yo no sé Quien ha experimentado Eso hermano Duele todo Cuando uno recibe Una noticia Que lo deja frío A uno Duele todo Cuando hay que entregar Algo que uno ama Mucho Y a veces Los ojos No aguantan Más de llorar Pero Dios Está ahí Para qué Mire para qué Y lo puse Así en letras Grandes Para que lo tuviéramos En nuestro corazón Segunda de Corintios 1.3 Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias Y Dios De toda Consolación El cual Nos consuela En todas Nuestras Tribulaciones Para que podamos También nosotros Consolar a los que Están en cualquier Tribulación Por medio De la Consolación Con que nosotros Somos Consolados Por Dios El Señor Da por sentado Aquí El apóstol Pablo En segunda de Corintios De que Dios Te va a consolar Y me va a consolar A mí Y que luego Nos va a usar A nosotros Para consolar A otros Vas a encontrar Propósito A cualquier situación Que hayas Vivido No sé Si vas a encontrar Explicación En esta tierra Si no va a ser Cuando lleguemos A la presencia Del Señor Seguramente Ahí lo vamos a entender Todo ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque a mí Pero lo que sí sé Es que vas a encontrar Propósito De poder bendecir A tus hermanos De poder Consolar A tus hermanos Y quiero terminar Leyendo Estos Tres pasajes El Salmo 30 Isaías 61 Y Jeremías 31 Y el llamado Hoy va a ser Para aquel Que pueda estar Enfrentando Algo muy difícil Extremamente Difícil Que no le haya Explicación Para el que dijo ¿Y por qué a mí? Para el que dijo No puede ser Que esto me esté pasando Para el que piensa Que está viviendo Una pesadilla Y la realidad Y la pesadilla No es pesadilla Es una realidad Y yo creo que Dios Quiere ministrar Esos corazones Ay hermano Solo Dios Conoce Lo que puede estar Sufriendo El pueblo Del Señor Y tener Una palabra Y una misericordia Ese Dios De toda Consolación Jehová Dios mío Salmo 30 A ti Clamé Y me Sanaste Jehová Hiciste subir Mi alma Del Seol Me diste Vida Me diste Vida Para que no Descendiera La sepultura Ideas Ideas De depresión Ideas De suicidio Mire que lindo Esto hermano Salmo 30 Porque por un momento Será su ira Pero su favor Dura toda la vida Eso es esperanza Eso es consuelo Eso es misericordia Por la noche Durará el llanto Durará el lloro Pero a la mañana Vendrá la alegría No para siempre Hermano No para siempre Vas a estar llorando Oye Jehová Y ten misericordia De mí Jehová Sé tú Mi ayudador Has cambiado Mi lamento En baile Me quitaste La ropa De luto Y me vestiste De alegría Por lo tanto A ti cantaré Gloria mía Y no estaré callado Jehová Dios mío Te alabaré Para siempre Aleluya Mire lo que Dios hace Has cambiado Mi lamento Dios quiere cambiar El lamento Hoy Habrá alguien Que está Viviendo un lamento Hermano Lo único Lo único que sale De su boca Son lamentos Es tristeza Es el intento De conmiserar A otros Tal vez Que se yo Véngase Aquí al frente Vamos a orar ¿Qué va a hacer Del Señor? Del Señor Señor hermano Hermano amado De dejar que el Espíritu De Dios Sobre El Espíritu De Dios En las palabras En las palabras Que la perdió Para aquel Para aquel que dijo Ya no llora Ya no sonreiré Ya no me alegraré Jamás Lo que estoy viviendo Es tan duro Que nunca más Voy a volver A sonreír Dios te dice Dios te cambia Lamento en baile Dios manda Que se te quite La ceniza Y se te ponga Diadema De alegría Dios quita El espíritu Afligido Y envía Fuerzas Envía Fortaleza De lo alto Vamos a orar Hermano amado Mientras usted está Fluyendo En lo que el Señor Este guiando En su corazón Y aquellos Que hemos sido Consolados Estamos siendo Llamados A consolar A otros Que están enfrentando Un dolor Similar al nuestro Así que hermano Si usted está En su lugar Le voy a invitar A que se ponga En pie Si fuera tan amable Perdone un llamado Así Pero es que No nos imaginamos Ni que está viviendo Este pueblo Acá Y le pido Que dirija Sus manos Y podamos Orar por ellos Podamos Declarar Consolación Sobre sus vidas Podamos Rogar Por fortaleza Por fuerzas Mientras Aquellos Que quieran Aceptar a Cristo Pueden pasar O pueden levantar Su mano Por favor Se identifican Aquí al frente Hermanos Si hay alguien Que quiera Aceptar A Cristo Por favor Pase al frente Si quiere Levantar Su mano Identificándose Habrá alguien Que quiera Aceptar A Jesús Bien Dejamos La invitación Abierta Derrame su alma Delante del trono Hermano Y no será Hermano Amado Que nuestro Mismo País Nuestra Misma Nación Estará Viviendo En duelo Al ver A sus hijos Morir En las calles Ante Tanta Violencia No será Que necesitamos El consuelo Del Señor En esta Tierra No será Que nuestras Familias Necesitan De ese Consuelo Que sólo Dios Puede Dar Pero es Del pueblo Del Señor El que Tiene La esperanza De vida Eterna Y tú Eres Ese Pueblo Y Dios No te Ha desamparado Padre En el nombre Poderoso De Jesús Clamamos Delante De ti Ahora Para que Obre Sobre Tus hijos Señor Sobre La necesidad En cada Corazón En cada Casa Niños Matrimonios Familias Adultos Ancianos Hijos Tuyos Que necesitan Una palabra De fortaleza Padre Envía Esa Consolación Maravillosa Espíritu Santo Respetuosamente Te lo pedimos Fortalece El corazón De aquel Que está Batido Y que se Cumpla Tu palabra Cambia Cambia Nuestro Lamento En baile Quítanos Señor La ceniza Y danos Aceite De alegría Danos Manto De alabanza En lugar Del espíritu Abatido Porque este Pueblo Será Llamado Robles De justicia Plantío Del Señor Para gloria Tuya Oh Si Señor Aleluya Aleluya El Señor Se está Glorificando En medio De su Pueblo Sin perder El fluir Hermano Vamos a Amar A quienes Están Solicitando Cobertura A Moisés Aguilar Mejía A Edgar Gerardo García Muñoz Y a Paola Najarro Que pudieran Pasar Queremos Orar Por ustedes A mi Mano Izquierda Y a Los niños Que quieran Ser Presentados También Samuel Alejandro Reyes Sánchez Josué Santiago Batres Barrera Y también Vamos a orar Por Abraham Donato Que vive En California Pasen hermanos Vamos a orar Por quienes Están Solicitando Cobertura Moisés Aguilar Edgar Gerardo Y Paola Najarro Y Samuel Alejandro Reyes Josué Santiago Batres Y Abraham Donato Oramos Padre Gracias Señor Por lo que Estás Haciendo En Medio Nuestro Señor Ponemos Ante Ti Aquellos Que Están Solicitando Cobertura Lo Venimos Recibiendo Señor Como Hijos En Esta Casa Anunciando Padre Que Son Arropados Que Son Cubiertos Con Una Cobertura Ministerial De Bendición Sobre Sus Vidas Y Sus Familias Señor En El Nombre De Cristo Jesús A Partir De Este Día Señor Oramos Por Los Niños También Por Samuel Alejandro José Santiago Y Abraham Donato Los Marcamos Con Tu Bendición Los Marcamos Con La Sangre De Cristo Bendiciéndole Señor Declarando Que El Bien Y La Misericordia Los Han De Perseguir Todos Los Días De Su Vida Y Que El Temor De Dios Será La Herencia Que Reciban De Parte Tuya En El Nombre De Cristo Jesús Misericordia 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 Hubiera Yo Desmayado Hubiera Yo Desmayado Si No Habría De Creer Que Ver La Bonda Del Señor Hubiera Yo Desmayado Hubiera Yo Desmayado Desmayado Si No Habría De Creer Que Leía La Bonda Del Señor Jehová Es la Fortaleza De De Vida Él Es mi Luz Mi Salvación Jehová Es la Fortaleza De Mi Vida De De Quien Temeré De Quien Temeré Hubiera Yo Desmayado Hubiera Yo Desmayado Si No Habría De Creer Que Vería La La Bondad Del Señor Hubiera Yo Desmayado Hubiera Yo Desmayado Si No Habría De Creer Que Vería La Bondad Del Señor Gloria a Dios Antes de quedar despedidos hermanos Aquí hay varias peticiones de oración Sabemos que algunas de ellas ya han sido contestadas por el Señor pero hay algunas otras Y si usted tiene alguna este es un buen momento para ponerlas en el altar del Señor Acompáñame a orar por ellas Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Gracias porque nos permites acercarnos a tu altar Señor Te rogamos en el nombre de Jesús Señor Que tú atiendas estas peticiones Señor Según tu voluntad Señor Que tú atiendas las peticiones de tu pueblo Padre Que tú inclines tu oído Padre A la petición Señor Y que resuelvas según sea tu voluntad Te damos gracias por la oportunidad que nos diste de acercarnos A tu mesa para escuchar tu palabra Tu palabra de consolación Ayúdanos También a consolar a otros con la consolación Que hemos recibido En el nombre de Jesús te los pedimos Señor Gracias Señor Llévanos con paz Llévanos con bien Señor A nuestra casa Que nada quite Señor Lo que tú has dado a cada uno Padre Te lo ruego en el nombre de Jesús Gloria a Dios Hermanos Los hermanos que se van a retirar Les encargamos Que puedan retirar lo más pronto posible Ya están los hermanos del otro culto Esperando poder entrar Pero también los hermanos que se van a quedar Pero saben que están obstruyendo a otros hermanos Por favor Le rogamos que vayan a los parqueos A movilizar sus vehículos Dios los bendiga hermanos